Bueno pues esta es una de las entradas o más bien la entrada principal para llegar allá al centro Ya está todo muy, muy padre Esto es TV, TV, TV Cordobés Cuscomatepet proviene del vocablo náhuatl Cuscomatepet que se compone de las palabras Cuscoma, plural de Cuscomal que se traduce como Troje, lugar o espacio para guardar semillas o frutos Y Tepel que significa Cerro, lo que quiere decir Cerro de las Trojes o Cerro de las Troje El primer asentamiento de este municipio es el viejo Tetlapa Fundado hacia 1325 por totonacos descendientes de tautihuacanos provenientes de la Sierra de Puebla y pertenecientes a un conjunto de pueblos agrupados en Cacicagos De entre los que se distinguió el de Cuautoco Hola a todos amigos que nos están viendo, estamos en Cuscomatepet de Bravo Estoy todo fachoso porque ayer grabamos y terminamos a las 3 y media de la mañana, no estoy drogado ni me emborraché Y vamos a hacer un recorrido por aquí por la ciudad para que la conozcan un poco más Estamos en el parque, en la parte central de aquí de la ciudad Y vamos a dar un recorrido en algunos lugares para que ustedes conozcan más Sigan Bueno pues estamos viendo una estatua a Fernando Corona Arpide Ha de ser alguien famoso porque le hicieron su gusto Voy a estudiar un poquito más porque este sí no lo conozco Pero ha de ser muy famoso Más por lo que le hicieron Vamos a seguir Tras la llegada de los españoles, entra en un auge la riería y en 1597 Cuscomatepet es nombrado cabecera del corregimiento Prosperando rápidamente debido a la ganadería y al comercio En 1620, 60 familias de la ciudad de México y de Orizaba Se establecen en Cuscomatepet Los naturales del lugar son esclavizados y maltratados por los españoles Por lo que al llegar el movimiento independentista Se unen a él luchando por la libertad Bueno pues estamos aquí con un amigo que está viviendo aquí en Cusco Y vamos a preguntarle ¿Qué opinas de aquí de la ciudad? Bueno es una ciudad pues histórica Muy tranquila Tiene muchos lugares para visitar A los que les gusta la historia, la aventura Hay lugares para ir a escalar, para ir a pasear, a descansar Pues hay de todo un poco comercio también Pues los días lunes hay lo que le llaman la plaza Muchos este... Viene mucha gente de fuera a probar la comida típica de acá de Cuscomatepet Es un buen lugar para visitar, un lugar tranquilo Y también lo que es lo contrario Que sería para los que les gustan las aventuras Hay de todo acá un poco Vengan acá los esperamos Pues tu nombre? Emilio Emilio Luna Bueno estamos aquí con un amigo que... Con el cual estudiamos hace tiempo Y le damos las gracias por estas palabras Gracias Este lugar es muy relajante hasta los perros descansan Miguel Domínguez Loyo Tampoco lo conozco pero te iguales le damos Aquí ya estamos cerca del pico Una vista muy padre Desde Cuscomatepet Escribe una bella página de gloria durante la guerra de independencia La madrugada del 4 de octubre de 1813 El brigadier Don Nicolás Bravo Al frente de 600 hombres de la insurgencia Rompe el sitio que los españoles habían puesto al poblado Y que duró 33 días Cada año se lleva a cabo esta celebración cívica Con la participación de las escuelas y clubes locales Así como instituciones invitadas Ya se me antojó meterme a la fuente Lájima que no se puede Estamos robados de muchos cerros Pero está muy bonito Las calles todavía tienen este diseño Porque dicen que no se pueden modificar Porque son parte de la historia Un paisaje muy famoso Y también venden carne Ahorita preguntamos a cuánto sale el kilo de... En julio de 1903 Se eleva categoría de ciudad Asignándole el nombre de Cuscomatepet de Bravo En memoria a la heroica defensa Que el general insurgente Don Nicolás Bravo Hizo de aquel lugar en 1813 Cuando fue sitiado por las fuerzas realistas Cuscomatepet es un municipio Que por su estratégica ubicación En las faldas del Citlaltepel Cuenta con tierras fértiles De hermosos paisajes De gente trabajadora Donde se realizan actividades Que los distingue a nivel nacional e internacional Municipio que representa un detonante de desarrollo Para la región montañosa central del estado de Veracruz Aquí todavía algunas personas salen a caballo Bueno pues hemos terminado nuestro recorrido Por esta gran ciudad Que tiene mucha historia Y vamos a seguirle con otro reportaje Y no se pierdan esto que es ¡Vean gordo mes! Hasta luego ¡Vean gordo mes!